Ok, miren lo que sacaron Hola, hola mis viajeros Como habrán visto en el título del vídeo Hoy vamos a estar haciendo shopping en Rennes Les voy a estar mostrando Donde podemos ir a hacer compras Cuántos centros comerciales hay aquí en la ciudad de Rennes Y más A raíz del vídeo que subí de Rennes Hay muchas personas que me están contactando Para hacerme muchísimas preguntas sobre esta ciudad Que tiene muchísimas cosas que ver Y es por eso que he decidido hacer más vídeos sobre el tema Sin más, ¡comenzamos! Bueno, y el metro en Rennes la verdad que es una maravilla Funciona a la perfección Tenemos dos líneas de metro La línea A y la línea B La línea A es la más antigua Lleva instalada o inaugurada desde el año 2002 Y la línea B se instaló en el año 2023 Hace poco tuvo un pequeño problemita Y estuvo un tiempecito cerrada Pero ahora la han vuelto a abrir Y la verdad que es fantástico El metro de Rennes es un metro autónomo Que funciona con tecnología Donde no existe chofer alguno Les voy a estar mostrando Es increíble Funciona a la perfección Va súper bien Y es la mejor manera De poder moverte dentro de la ciudad El metro de Rennes utiliza el sistema VAL Vehicle Automatique Leger Una tecnología de trenes ligeros Totalmente automatizados Fue uno de los primeros en Francia En ser completamente automatizados Convirtiendo a Rennes En una de las ciudades más pequeñas de Europa Con un sistema de transporte público De vanguardia Bueno y el Centro Comercial Colombie Centro Comercial Colombia Aunque yo le digo Colombie Ya que se encuentra ubicado En el Distrito Colombie Cerca de la estación de tren Y bien conectado con otras áreas de la ciudad Lo que facilita el acceso Tanto en transporte público Como en coche El Centro Comercial Alberga más de 60 tiendas De diferentes sectores Incluidas marcas de moda Electrónica, cosméticos, artículos para el hogar Deportes y mucho más También contamos con esta tienda Que se llama Normal Que es una tienda Tiene un poco de todo Tiene productos de belleza Skincare Productos para el cabello Tiene un poco de todo Productos para irte de viaje Y la verdad que está súper bien Porque los precios son bastante asequibles Es como decir el todo por uno de Rennes Donde encuentras precios bastantes económicos Con respecto a los precios aquí Que son bastante altos Bueno viajeros Y ahora nos encontramos Delante de uno de los centros comerciales Que son muy visitados aquí en Rennes Se encuentran en el centro Y es el centro comercial de la visitación Así se llama Adentro vamos a encontrar Algunas tiendas Algunas marcas Como H&M Pulambir Bershka Entre otras No tienen muchas Pero es un centro comercial Que se encuentra en el centro También hay un Lidl Que han inaugurado recientemente Que se encuentra abajo Y pues nada Vamos a ver que tal Situado en el corazón de Rennes En el antiguo convento del siglo XVII A pocos minutos A pie de la plaza Santa Ana Y a otras zonas céntricas Fue posteriormente renovado Y convertido en un moderno centro comercial Y también residencial Y es por eso que es pequeño Ya que en la primera planta Tenemos el centro comercial Y luego el resto del inmueble Vienen siendo apartamentos residenciales Con vistas al casco histórico de Rennes Bueno y aquí Esta pastelería es increíble Yo no soy amante al dulce Pero tienen un montón de chocolates Macarón De delicias azucaradas Aquí pueden ver Wow La buena pinta que tiene La patisserie francese Bueno y aquí en Rennes Honestamente donde único yo encuentro Vestidos y prendas Que me gustan Y que van con mi personalidad Con mi vestido Es en Bershka Y bueno los precios son Un vestido que vale 30 euros Que en España te puede costar 20 Aquí te vale 30 Pero bueno Lo vale Porque miren este vestido Lo amé Y bueno mi gente Estoy en la entrada De la calle Rue de Orleans Que es la calle Más conocida de Rennes Donde van a encontrar Todo tipo de viendas Zara, Calcedonia Tienen un Rituals Que lo acaban de inaugurar Hace poquito Antes no estaba aquí Era otra marca Tienen también Intimis Estamos delante de Alma El Alma de Rennes Aquí es el centro comercial Más conocido de Rennes Van a encontrar un montón de tiendas Yo cada vez que necesito algo Vengo siempre aquí Es un centro comercial Que es más o menos reciente No tanto Lleva inaugurado Desde el año 2013 O sea hace 11 años Pero tiene una capacidad De hasta un millón O más de un millón De visitantes al año Y la verdad Que está súper bonito Vamos a ver Qué tal está por dentro Las instalaciones Son súper modernas Cuenta con todas Las necesidades Con todas Las cosas básicas Para poder hacer Compras Tienen un Starbucks Tienen un montón de sitios Donde venden comidas Bebidas Y tal Así que sin más Vamos Oficialmente Alma Fue inaugurado En el año 1971 Lo que lo convierte En el centro comercial Más antiguo Y emblemático De Rennes Ha sido renovado Varias veces Y la última de ellas Fue una gran renovación Que tuvo lugar En el año 2013 Ampliando su oferta comercial Y modernizando Sus instalaciones A un diseño moderno Con espacios amplios Y luminosos Grandes zonas De descanso Y pasillos Cómodos Para los visitantes Y ya lo saben Si vosotros Son amantes De los productos Apple Aquí van a encontrar De todo Desde los iPods Hasta los últimos iPhone Bueno y ahora Vamos a tomar algo Y nada Aquí como les estaba diciendo Hacer compras en Francia No es para nada Económico Cuando sales Y quieres comprarte algo Debes de contar Yo diría que con mínimo Unos 100 euros Si quieres conseguir algo Que valga la pena Porque las tiendas que hay aquí Son tiendas que Más que nada Son tiendas que La verdad que tienen Bastante calidad Si quieres comprarte Un buen par de zapatos Si quieres comprarte algo En Zara Inclusive Hasta en Zara Que es una tienda Que es una cadena española Y que normalmente Los precios no son tan elevados Pero aquí Si es un poquito más caro Cada pieza O cada Cada cosa que puedas encontrar Te puede costar Hasta casi Más de 10 euros De lo que en realidad Cuesta en España Y pues nada O sea Salir aquí Y respirar Solamente cuesta dinero O sea Es bastante Ahora mismo Compramos dos bebidas Dos limonadas De estas Que me gustan mucho Cero azúcar Súper buenas Y hemos pagado Y hemos pagado seis euros Tres euros Por cada una Entonces es una cosa Que a la hora De salir en Renz Para hacer compras Cuando uno hace compras Pues le da hambre Siempre Le da sed Siempre tienes ganas De tomarte algo De hacer una pausa Sentarte y tomarte algo Al menos Y es caro O sea No voy a decir caro Pero es bastante costoso Sobre todo Comparo con la gente Que tiene la habitud De hacer compras O sea Que en España Los precios aquí Son mucho más elevados Que en España Lo que pasa Que ya yo me he habituado Porque vivo aquí Pero sí que A la hora de salir A hacer compras Yo diría que El mínimo Tienes que contar Con unos 100 euros Miren lo que sacaron Bueno y esto es para demostrarle Que aquí en Renz También hay vidilla Y sobre todo Los fines de semana Y sobre todo Cuando sale el sol La gente se pone con chenta Bueno y esto es mi cabez favorita Una de mis cabez favoritas Ya se los he dicho En el video que hice de Renz Pero bueno Como pueden ver Ahí está llena de personas Aquí pueden ver Todos los comerciantes Los zapatos Y ahora vamos a la tienda Donde venden cosas de la India Y esta es la tienda Que les decía Que venden cosas de la India Que me encantan Tienen unos inciensos Súper buenos y potentes Y voy a comprar Palo Santo para limpiar Merci Palo Santo para limpiar Las energías Miren como hay cosas aquí Bonitas Y como no En Renz También tenemos Ikea Si pienso la seguridad Que hay en Renz Que los niños Toman el metro Solos Para ir al cole O sea Que monos Renz cuenta con al menos Cuatro grandes centros comerciales principales Además de varias áreas comerciales más pequeñas Y tiendas distribuidas en los barrios Y alrededores de la ciudad En este video te mostré tres de ellos El número cuatro es el centro comercial Grand Cartier Que se encuentra ubicado en el norte de la ciudad No lo mencioné Ya que en él No encuentro mis marcas favoritas Pero si estás planificando Venir a Renz Ya lo sabes Y bueno mi gente Si les ha gustado el video No duden en suscribirse Regalarme un like Y activar la campanita de descripciones Para que YouTube los notifique En mi próxima aventura Hasta la próxima viajeros